¡Hola! ¡Muy buenas a todos los espectadores y bienvenidos a esta retransmisión! ¡Me acompaña como cada día Paco González! ¡Gracias Manolo por colarme! ¡Vamos, vamos! ¡Que empiece ya el partido! Estoy deseándolo yo, imagino que todos ustedes! ¡Entra en zona peligrosa! ¡No tardan en perder el balón! ¡Y toca asumir posiciones defensivas! ¡Tiene apoyo! ¡La defensa no puede perder de vista ese balón! ¡Ojo a esa jugada! ¡Cristiano con el cuero! ¡Lo tiene en sus botas! ¡Cuidado con eso! ¡El arquero no ha podido atraparla! ¡Un control con Guante Beceda! ¡Se lanza con todo por el balón! ¡Bien sacado por la defensa! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Deja atrás a la defensa! ¡Prueba fortuna! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Lo ha clavado! ¡Qué golazo! ¡El Real Madrid gana según los pronósticos! ¡No quieren dejar pasar el cuero! El colegiado correctamente aplica la ley de la ventaja El Madrid recupera y empieza a jugar Estefanovi Atención que su petición empieza a ser peligrosa ¡Qué bien la pegó! El portero rechaza y el balón sigue en juego ¡Qué mal! Ataca su rival con las dos piernas por delante Ozil controla el esférico Nadie consigue pagarla Puede llevar peligro ¡Gol! 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 ¡Marca el Madrid! Este gol sitúa al marcador en un claro 2-0 Donde pone el ojo, ya saben, pone la pelota El balón acaba en los pies de su compañero No consiguen encadenar tres pases seguidos Lo intercepta, lo intercepta, los aficionados respiran Deja atrás a los defensas La juega con mucha intención ¡Esto promete! El blanco rechaza El Madrid recupera y empieza a jugar La envía un compañero Intercepta justo a tiempo Los rivales recuperan el balón Y organizan la jugada de ataque Oportunidad para... Aprovecha el espacio para crear peligro ¡Qué gran intento! No pudo convertir el disparo Una lástima Manolo porque el contraataque era perfecto Y ahora Sergio Ramos Se la juega con esa entrada lamentable Un ataque muy bien detenido Viene el balón y puede salir al contraataque Puede marcar ¡Vaya tiro! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Ha marcado Cristiano Ronaldo! ¡Gol, gol, 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 gol Ya casi ha perdido la cuenta. ¡Otro gol más! Bueno, este resultado marca la diferencia para uno de los equipos. Y todavía estamos en la primera parte. Increíble el término de los primeros 45 minutos. 4-0 en el marcador. Mira Paco, lo están intentando con todas sus fuerzas. Pero yo creo que lo están pasando por encima. Sobre el papel se esperaba que el partido discurriera de esta manera. Porque hay mucha diferencia entre los dos conjuntos. Y eso es justamente lo que estamos viendo en el campo, Manolo. El entrenador llama a uno de los jugadores que estaban calentando. La primera parte terminó con el marcador que podemos ver. Esperemos que la segunda nos ofrezca algo más. Puede jugarla con sus compañeros. ¡Directo a puerta! ¡Gol! 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 Y otro más, Dios de mi vida! Solo expidiendo a un equipo. Eso tiene que ser falta contra el Madrid. Aleja el peligro de cabeza. Se completa la conexión. Pierden el balón a la primera. Cristiano con el cuero. A Cristiano. El árbitro va a señalar algo. Al final será libre y directo. Paco, ese golpe ha sido tremendo. Ya lo creo. Por los gestos de dolor parece claro que no va a poder continuar. Ojo, porque parece que le duele. Pero no lo suficiente como para saber si abandona el campo. ¿Tú sabes algo, Antonio? Parece que se ha hecho daño en la rodilla al girar. ¡Qué feo! El jugador no debe estar preocupado porque va a seguir jugando. Pero tenía mala pinta, ¿eh? Gracias. Micrófono inalámbrico, Antonio Ruiz. Ahí recibe el apoyo. Vuelve a entrar en el campo. Parece que está completo. Puede llevar peligro. ¡Gol! 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 Creo, Paco, que hasta tú podrías marcar un chicharrito si te bajas al terreno del juego. Este partido parece cosa de un solo equipo. ¡Gol! 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 ¡Qué buen pase! La jugada muere de nada más nacer. ¡Qué gran ocasión para buscar la contra! ¡Atención, atención! ¡Saque de banda favorable al Madrid! ¡Y se realiza la sustitución! La jugada tiene mucho peligro. ¡Qué bien la pegó! ¡Gol! 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 Los goles caen como churro. El partido cada vez está más desequilibrado. La afición visitante da por bueno el cambio que se va a producir en cuanto al árbitro. ¡Gol! ¡Toque su silbato! ¡Ay, qué buen balón! ¡Qué buen balón! Se ha precipitado con ese pase y ha perdido el balón enseguida. ¡Posesión para Ozil! ¡Paco, qué gran partido este pedazo de defensa! Ha estado muy seguro. Ha tenido muy pocos fallos en lo que llevamos de partido. Cristiano Ronaldo mete la pierna y corta. Veamos qué es de ese ataque. ¡Qué chutazo! ¡Casi consigue marcar! Parece que desde la banda se está preparando un cambio. Cristiano Ronaldo, cuidadito a peligro. ¡Esto promete! ¡Gol! ¡Ha materializado! Como veis desde la banda, el negocio. Parece que el futbolista está tocado, pero es grave, Antonio. Sí, aún se resiente del tobillo, Manolo, pero este no va a renunciar fácilmente. Va a seguir jugando. Gracias, micrófono inalámbrico, Antonio Ruiz. El marcador es cada vez más contundente. Va a buscar los apoyos de sus compañeros. Un compañero se abre y puede recibir. El colegiado sanciona falta en contra del Madrid. El árbitro lo sanciona con tarjeta amarilla. Nadie consigue pararlo. ¡Miradio de mi vida! ¡Y a tirazo! ¡Gol! 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 Bueno, estamos llegando ya a la final del partido. Y uno de los equipos que te vista mucho el marcador del contrario. ¡Soberbio al cruce! ¡Es el pase para guardar en videoteca! ¡Di María con el esférico! ¡Ramos estuvo listo adelantándose al pase! ¡Será libre directo! Finaliza el encuentro y el marcador deja muy a las claras que equipo ha dominado en el partido.